Llegar hasta la parroquia Zúñec se ha convertido en toda una odisea, porque los derrumbos son a cada paso. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas desde el pasado domingo trabaja de forma incansable para poder habilitar esta importante arteria vial y comercial que une la provincia del Chimborazo con Morona Santiago. Bueno, nos ha tocado la tarea bastante difícil, hemos repotenciado en mi gestión, hemos repotenciado maquinaria, se ha arreglado un poco de maquinaria que estaba, como usted lo menciona, dañada o paralizada, con la cual hemos tratado de salir adelante y durante todos estos meses hemos dado continuidad a los peatones, a los conductores, para que puedan salir de nuestra ciudad y regresar a nuestra ciudad. Recordemos, y no somos ajenos a esta realidad que vive la red estatal vial de Morona Santiago, que a más de los problemas que ya tenemos, se suman ahora nuevamente el invierno y los deslizamientos que no han parado, no han cesado. A esta emergencia vial, provocada por el temporal climático, también se han sumado a los gobiernos autónomos descentralizados para de alguna forma mitigar la problemática de la vialidad en la provincia. Este martes las maquinarias al fin lograron habilitar el paso hasta la parroquia Zúñac, luego de pasar nueve derrumbos de toda magnitud, y esto sería solo la mitad de los tramos que aún faltarían por habilitar en la zona alta del Parque Nacional Sangay. Sí, sí, Zúñac está aislado desde los derrumbes que hemos tenido desde el río, desde el kilómetro 82 hasta acá, hasta Zúñac, son más de unos 8 o 10 derrumbes, unos de gran magnitud, unos pequeños. Pero hoy, gracias a Dios, estamos avanzando con la maquinaria, ya con la limpieza también, hasta nuestra parroquia, y luego continuar, continuar, porque tenemos bastante deslizamiento de tierra, aproximadamente como 10 derrumbes más para continuación de aquí para adelante. Igualmente, hay gente que está viajando, que quiere llegar hasta la provincia de Chimborazo, prácticamente, pero yo creo que hoy es imposible, esperemos, ojalá el día de mañana se pueda habilitar esto, y es en servicio de todos los ciudadanos. Pero la problemática no termina. El poblado de Zúñac, sus 280 habitantes, hoy padecen la falta de líquido vital, porque su sistema de agua fue arrasado en su totalidad, por la creciente del afluente que abastece de líquido a la población. Sí, totalmente, se destruyó totalmente donde cogía el agua, donde está la captación, justamente, se encuentra totalmente destruido, prácticamente no tenemos el servicio de agua potable. Pero nosotros trataremos de solucionar el día de mañana para buscarnos cómo abastecer a nuestros ciudadanos de nuestra parroquia. No podemos dejarnos sin el servicio. Nosotros, como autoridades, estamos ahí para servir y poder trabajar de la mejor manera. Eso es lo que estamos aquí, siempre pensando en ellos. Hubo un derrumbe grande en el río Chorrera, que es de donde se abastecía el agua potable a la comunidad. Entonces, en estos momentos ya van dos días sin agua, están accediendo de las vertientes cercanas, pero el servicio de agua potable que tienen en el pueblo está suspendido. Adicional a eso, la captación que se tenía para alimentar a las peceras de las truchas, que es lo típico de acá, a lo que se dedica también productivamente la comunidad, se ha visto afectada. No hay ya el sitio de abastecimiento. Tuvieron que rematar básicamente la trucha de un valor representativo, de un dólar. Acá entre los ciudadanos se apoyaron, tenemos conocimiento, cuando el valor normal es 2.50 la libra. Estuvieron rematándola a un dólar para no perder todo esto. Miriam Chacha aún recuerda lo sucedido con la creciente de la quebrada que abastece de agua y que también puso en riesgo la vida de los habitantes de Suñe. Cuando vino el deslave, bajó por acá, por las calles, inundó mucho en las casas y era un susto, miedo. Chuta, nosotros pensábamos que ya nos inundó todo el pueblo, era un susto muy grande. Nosotros corríamos para un lugar más seguro, para estar ahí un poco seguro, con los niños, los mayores. La prioridad para los habitantes ahora es buscar soluciones a su sistema de agua. Mientras que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas reforzó los trabajos con maquinaria para lograr habilitar en su totalidad la vía a Cerro Bamba y que se estima serían dos días más de trabajos por los múltiples derrumbos que aún existen, informó Robinson Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.